El periodista Wilson Oliva ha preparado una nota especial sobre lo que no se vio de la segunda gala del programa de Telecorporación Salvadoreña, Más Que Baile. Aquí está. En estos momentos vamos a entrar a los camerinos de los bailarines del concurso de Telecorporación Salvadoreña Más Que Baile. Desde este instante usted verá el detrás de cámaras de la segunda gala de este gran concurso. Acompáñenos. En estos momentos acabamos de sorprender a Kelvin Garay que está ensayando previo a la gala para reforzar sus pasos. Vamos a ver un poco de lo que él hace en este momento. Dando un poquito de retoques en la coreografía, ensayando yo solo, porque es un ritmo bien movido. En lo general uno de los que a mí me gusta más bailar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Lo puedo decir? Es rock and roll. También sorprendimos a los jueces minutos antes de salir del camerino. Esta vez dijeron que estarían más estrictos y encontramos al juez de hierro. No, simplemente... Sí, él es... Bueno, no, ayer, simplemente que... Acordémonos que lamentablemente aquí en nuestro país no está acostumbrada la gente a que me hablen las cosas como son realmente. Siempre están preocupados porque se les hablen chiquitos. Sí, estoy exigente porque lo que queremos es que si estos son profesionales de danza, de verdad demuestren que lo son. Para ello todo es bonito. Sí. Obviamente el nivel tiene que subir en general de todos. Nuestro nivel de exigencia también va a ser y va a ir siendo cada vez más galgón gala. Presenciamos pruebas de cámaras, luces en el escenario, una producción con la más alta tecnología. Tenemos nueve cámaras que estamos todas para visualizar desde todos los ángulos posibles las cargadas y todo el desplazamiento de las parejas cuando realizan sus coreografías. El público fue llegando con mucha emoción para apoyar a sus favoritos. La verdad es que cada quien tiene lo suyo y me encantan todas las parejas. A Henry Urias y a Andrea Represa. ¿Han estado apoyándolo desde el principio? Sí, desde el principio, desde la primera gala, pues estamos emocionados apoyándolo. Minutos antes de iniciar, sorprendimos a la bellísima Luciana Sandoval en una sesión de fotos. Muy contenta, muy agradecida por ese cariño, por ese apoyo incondicional de todos nuestros amigos que disfrutan del baile, que disfrutan de este tipo de programas. Estos son programas que unen a la familia salvadoreña y me encanta recibir esa retroalimentación de Luciana. Estábamos juntos disfrutando de las pupusitas del domingo. Este fue el detrás de cámaras de la segunda gala de Más Que Baile. Sintonícelo todos los domingos a las 7 de la noche. Wilson Oliva para TEL2.